Y aquí estamos en Radio de los Otea 88.7 en Por la No Violencia Radio con Osvaldo Carina. Y nos toca ahora el bloque cultural, una entrevista de una persona muy querida, muy conocida, una actriz, directora, escritora, dramaturga, que está haciendo un montón de cosas. Así que vamos a hablar un poco de todo lo que está sucediendo en la cultura y en el teatro aquí en Mar del Plata. Olivia Diab, ¿cómo estás, Olivia? Olivia, ¿estás ahí? Se cansó y se fue. No, Oli. Hola, hola. Ahí está, ahí está. Hola, escucha. Perfecto. Ahora sí. Hola, amiga. Bueno, contanos un poco la locura de Yanícola en Mar del Plata. Sí, sí, empezó el festival el sábado pasado. La verdad que impresionante, impresionante la cantidad de gente que se sumó. Impresionante el laburo de Atra y del grupo de Proyecto Yanícola, la hermosura que armaron y el trabajo que hicieron a nivel visual, a nivel organizativo, a nivel prensa. La verdad que es una maravilla, una maravilla todo. Fue el sábado pasado, empezó a las ocho en el foyer del auditorium, con intervenciones de actores de todas las obras de Yanícola, con sus respectivos espacios acondicionados como obra, con las puestas. Y un pianista, amigo de Guille, Pablo Bronzini, que se vino especialmente de Buenos Aires para tocar durante la hora que duró el evento de las instalaciones estas que hicimos, en vivo, con todas las músicas de todas las obras de Guille. Y, bueno, nada, fue súper emocionante, la verdad, fue emocionante. Y para finalizar, con la obra Floresta, de Guille y Yanícola, que es una maravilla también, no sé si la habrán visto, calculo que sí, porque había como 500 personas. Una cosa espectacular. Sala llena, muchas risas, todo eso, era como una alegría, mucha emoción. La verdad que hermoso, hermoso. Yo tuve la posibilidad de ir y ver esa inauguración, fue impresionante, la cantidad de gente y la alegría del encuentro, ¿no? Y era como si estuviera Guille ahí dando vueltas, porque había muchos personificados como Guille en las distintas obras, entonces vos, fue muy fuerte también, Oli, fue muy fuerte. Sí, claro, los no Guille se llamaban ellos, porque son de la vela dispersión, que es una de las últimas obras de Guille, que era una obra que se hacía en la casa de Guille, y había muchos no Guille y un solo Guille, si la vieron, si se acordarán, que Guille se bañaba mientras duraba el espectáculo. Sí. Salía por la ventanita de la ducha y le hablaba a la gente, bueno. Bueno, y como la idea esa del auditorium fue reproducir la cabeza de Guille, ¿no? Como en la vela dispersión, entonces por eso estaba todo armado, había una instalación que estaba su máquina de fotos con todos los escritos de la máquina, otra parte donde estaba colgado su vestuario de septiembre, de su clown, con su ropa atrás en la soga, en las pasamanos de la escalera había colgados viromes, nada, todos, o sea, unos detalles espectaculares que se pensaron con mucho tiempo y muy bien puestos, muy bien puestos. A mí me parece que además, el laburar la identidad de Guille, sin querer o queriendo, lo que han hecho es reforzar la identidad del teatro marplatense, me parece que es una gran puesta, esto es como una vez donde algo va a cambiar, me parece a mí, siempre estamos debatiéndonos la identidad, cuál es la música marplatense, cuál es el teatro, cuál es la lógica, la sociedad, me parece que ustedes han logrado con el Festi empezar a laburar la identidad y el teatro y lo colectivo, que no es un tema menor. Sí, sí, es así. La verdad es que en este festival en especial fue doblemente motivo por el tema del reencuentro real y presencial, ¿no? Claro, después de la pandemia. Claro, pero además hay mucho de esto que dicen ustedes, hay como una necesidad de, la identidad la tenemos, el teatro marplatense tiene identidad, el tema que dentro de esa identidad capaz hay muchas, ¿cómo puede decir? Diversidades. Sí, diversidades, que no es tan mal, no es tan mal cuando caminan juntas, me parece que eso se está logrando. ¿Dice 37 funciones en 10 alas? Sí. Sí, alucinante. Va a estar impresionante. Y termina cómo, Oli, porque yo quiero que cuentes. El concha off. El concha off, así es. Y no sé si... Una nueva entrega. Una nueva entrega. Una nueva entrega. Después de tres años, porque la última vez que lo hicimos fue en el 2018, y no la habíamos hecho en el 2017, así que esta va a ser... Mirá, me llamó Camila Yanícola para preguntarme si queríamos hacer con Javi Festa, que es la tercera pata de los premios concha off, y yo en el momento que me lo dijo lo arredudé, porque me daba mucho miedo emocionarme mucho, o no estar a la altura, me agarraron así todos los miedos juntos. Entonces dije, bueno, Camila y yo le aviso a Festa y te confirmo. Pensando que Javi me iba a decir que no. Mirá que te va a decir Javier que no. Y no sabés, no terminé de decirlo y me dijo, sí, buenísimo, vale, hacemos eso, hacemos aquello. Y dije, ah, bueno, bueno, ya le aviso a Camila. Y se está preparando, ¿no? Imagínate que fueron tres años reloaded, Festa. Tres años para pergeniar cualquiera de esas cosas que se les ocurre. Estaba manija, manija. Manija. Estaba manija. Además, que bueno, ya nos estuvimos juntando y estuvimos preparando las ternas, va a ser todo ternas pandémicas. Para tirar una, tirar una terna, quiero saber una de las ternas, ¿no? No, obviamente, o sea, no las personas, sino la categoría. Mirá, una de las categorías divertidas, bueno, la tradicional es Mejor Actor Marplatense Parecido a Otro Famoso. Sí, pero esa está siempre, estuvo siempre, siempre encontramos parecidos. Pero este año pusimos Mejor Marplatense, Mejor Actor Marplatense Parecido a Otro de Netflix. Claro, claro. He encontrado un montón. Y una terna así, para que se den una idea del aire que va a tener la concha, digamos, es Mejor Streaming con Menos Vistas. Oh, ese, seguro. Ah, ese, claro. O podría ser... Compitan mucho. No, pero además podría ser el que más hizo streaming con menos vistas, porque viste que el que viene haciendo streaming, por ahí, aunque no le importa nada. Es decir, yo mañana otro streaming, no me importa si me ven o no me ve nadie. Es una disciplina. Claro, claro. Creo que igualmente ahí le están pegando duro a las músicas, porque los teatristas se rescatan, los músicos. No, no, mirá que hubo muchas obras, contá, Oli, sí. Ojo que las pernas son de obras de teatro. Ah, bueno, está bien. Voy a decir que se repitieron muchas con peor streaming, mirá, oh, qué bien. Con la cámara fuera de foco, andás a ver las cosas que habrá vivido. Y de todo, ¿no? Olivia, contanos quiénes son los hacedores de todo este festival. El festival, de Atra, creo que es, no sé qué número de festival es, si el tercero o el cuarto. Atra es la agrupación que reúne los teatristas independientes. Una, la otra es Red de Salas, que también va a ser otro festival, pero en octubre. Ellos organizaron todo el festival. A partir del año pasado se empezó a llamar, por primera vez, Festival Guillermo Yanícola. Y el año pasado fue todo virtual. Sí, me acuerdo. Sí, tú estuviste ahí, ¿no? Estuviste con una... Yo hice solo el último, en streaming justamente, pero no estuve para nada en la organización, es más, por eso les comentaba eso. El año pasado yo todavía estaba muy conmovida con todo el tema de DJ y preferí apartarme un poco, porque, nada, no quería empañar con mi tristeza. Claro. La verdad es esa. Y este año, bueno, desde el segundo Festival Yanícola lo organizó Atra en conjunto con un grupo de actores que se llaman Proyecto Yanícola, que los, este, digamos, la directora del proyecto es Camila, la hija, y Claudia Mosso, junto con Fausto, que es uno de los actores de la vela de dispersiones, y ellos tres, bueno, armaron toda esta parte como que más enfocada a la memoria de DJ, que capaz el año pasado no estuvo, fue muy sobre la marcha. Y aparte, el año pasado, como era todo tan, estábamos todos tan alejados y tan guardados, también era muy difícil saber qué estaba haciendo cada uno, reunirse, ponerse de acuerdo, que no estuvo mal, ¿eh? No digo para eso. No, 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 se hace lo que se puede. Oli, escúchame, ¿cómo hace la gente para encontrarse con La Grilla? ¿Para elegir alguna de las obras o en qué lugar? ¿Tenés idea? Mira, La Grilla está circulando por Instagram, por Facebook, por todas las redes. Y ahora no la tengo a la vista, pero sí, son creo que 36, me dijiste, 30 y... 37, 37 obras en 10 espacios. Seguramente en la página de Atra. Sí, en la página de Atra, claro, está. En la página de Atra está. Y ahí mismo hay un link donde se pueden comprar, reservar las entradas. La reserva en realidad es la compra, tenés que tener a mano una tarjeta para poder... Claro, ya lo comprás. Ahí está. Claro, las entradas salen 300 pesos y si sos de asociado a Atra, 200 pesos. Y esta apertura no fue con entrada paga, sino con... Alimento no perecedero. Y el cierre también va a ser sin... O sea, no se va a pagar la entrada, pero sí va a haber que reservar y llevar un alimento no perecedero. Que eso después se va a destinar a lo mismo que se estuvo trabajando todo este tiempo, a artistas que... En situación de vulnerabilidad, sí. Claro. Si se quieren comunicar con Atra para hacer la reserva es 2236 95 30 42. Acá lo dice la gente de Atra Sudeste. Así que quieren reservar ese número, 2236 95 30 42. Ahí está. Claro, si no, directamente al link que aparece en la página. Ahí está. Bueno, Oli. Sí, muchas gracias, Oli. Creo que nos falta más para hablar sobre todos tus proyectos y lo que estás haciendo ahora. que podés dar una noticia así que... ¿Hay adelantos? Un adelanto de lo que se está preparando. Para cerrar. Para cerrar. Este sábado justamente en el festival vamos a estar con Juego de Comedia, que es una especie de varieté con números de humor muy divertida. Yo voy a hacerle el número que inicié cuando empecé a actuar con Guille, que es un número de clown, que se llama Tarsiru Pekka. Ahí es espectacular. Les digo, lo recomiendo. No, no, no. Lloré de risa. Lloramos todos. ¿Dónde lo vas a hacer, Oli? En cuatro elementos. Ah, mirá. Justo tengo reserva para vos. Recién me doy cuenta que te voy a ver. Ah, bien. A las 20, 30 en cuatro elementos. Mirá, ya tengo. Claro. Muy bien. Sí. Vamos a ir. Yo voy también. Buenísimo. Bueno, nada, después salí seleccionada en el teatro de la universidad con Mónaco. Hicieron audición y quedé y estamos preparando un espectáculo precioso para el verano, que se llama La pandemia y yo. Así que estamos a full. Bueno, buenísimo. Seguiremos convocándote para que nos cuentes más sobre la cultura en general y también de tus proyectos. Un abrazo y muchísimas gracias. No, a ustedes. Gracias por comunicarse. Gracias. Un abrazo. Y yo les digo, sinceramente, si hay un tipo en el teatro que era no violento, era Guille Jean Nicola.